¿Qué es la inteligencia? Tenía que irse de nuestra comunidad, tenía que irse de nuestra ciudad, desde luego, porque no había oportunidades, de nuestra comunidad y en muchas ocasiones también de nuestro país. Por tanto, ahora invertir en inteligencia es invertir en futuro. Hemos hecho un magnífico trabajo y que, fundamentalmente, la Oficina de Gestión de Infraestructuras ha hecho un magnífico trabajo que yo quiero felicitar. Al vicerrector de Infraestructuras, que es quien se lo ha trabajado fundamentalmente, junto con los arquitectos de la OJI, que no ha podido estar con nosotros en el día de hoy, darles mi enhorabuena y el agradecimiento de toda la colectividad universitaria y de los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha por tener este magnífico edificio. Un magnífico edificio que tiene más de 9.300 metros cuadrados disponibles, con una inversión comprometida de más de 9 millones de euros, donde albergará no solamente los primeros cursos de la Facultad de Farmacia, que ocupará provisionalmente aproximadamente la cuarta parte de este edificio, pero este edificio no solo tiene que tener aulas de referencia, una aula magna, sino tiene también y acogerá a los servicios bancarios de instituciones financieras determinadas, al Centro de Información y Promoción del Empleo, a la Oficina de Relaciones Internacionales, a la presencia de la Fundación de Castilla-La Mancha también en el campus universitario. Y, por ejemplo, donde estamos, muy probablemente será la unidad de gestión del campus, la gestión de alumnos del campus, que aquí seguramente, si esto está como hemos planificado, habrá más de 20 funcionarios atendiendo la matrícula de todos los alumnos del campus. Es por lo que decía anteriormente que, muy probablemente, se irá desplazando el centro, el lugar de referencia del campus, precisamente a esto, porque donde vienen los alumnos a matricularse, no cabe duda que se convierte en el sitio de referencia. Y nos quedará libre lo que hoy es gran parte del vicerrectorado o servicios del vicerrectorado de investigación o conjunto de servicios de los vicerrectorados que quedará disponible para otras necesidades que ya teníamos formuladas, como darle atención a los servicios jurídicos de la universidad, a las aulas de informática, a los servicios de informática de la universidad. Yo creo que esto ha sido un buen trabajo y, además, creo, y lo decía anteriormente, que de los edificios polivalentes que hemos hecho, este es el mejor, el más lucido, con un sistema de climatización que espero que no tengamos todavía la oportunidad de comprobar, pero que es magnífico y yo creo que va a quedar un edificio dignísimo. Y, además, alberga a la Facultad de Farmacia en estos primeros años, al menos, y ahora diré, al menos y por cuánto tiempo. Y esta es la sede provisional de la Facultad de Farmacia, porque ya hemos firmado un acuerdo con la Junta de Comunidades por un importe muy importante de dinero en épocas de dificultad, bien es cierto que he extendido un número determinado de años para que esto sea llevadero y soportable, donde haremos nuevas facultades, es decir, facultades de nueva planta en arquitectura, en medicina, en enfermería, en periodismo y en farmacia. Por lo tanto, estamos ya, y los servicios de la Oficina de Gestión de la Instructura, que todavía respira con la presión que yo personalmente le estoy metiendo, está ya con un mono muy avanzado de lo que será el proyecto de la Facultad de Farmacia en el campus biosanitario. Pero no solo eso, hay un proyecto muy importante por una cantidad superior a los 10 millones de euros, no recuerdo exactamente en qué va a quedar perfectamente esa cantidad, y tendremos una magnífica Facultad de Farmacia donde debe estar, en el entorno de lo que es la Facultad de Medicina y que va a nuclear el campus biosanitario. Pero no terminará en eso, eso son una propuesta de nuevos edificios esencialmente docentes e investigadores que hacemos con el compromiso y con la financiación que respalda, pero quiere decir que paga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es importante la ampliación de nuestra universidad, es muy importante la mejora de la Universidad de Castilla-La Mancha y que ésta cada vez tenga más y mejores instalaciones, y más y mejores profesores e investigadores, para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan acudir aquí con la garantía de recibir una enseñanza universitaria excelente. Y es que efectivamente tenemos una universidad excelente y muy pronto, estoy seguro, rector, será un campus de excelencia internacional después de haber pasado esa primera criba. Pero en cualquier caso, y suceda lo que suceda en la segunda, lo que es evidente es que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo propio, que nos hemos tomado muy en serio el papel protagonista fundamental que la universidad debe jugar en nuestra sociedad. En Castilla-La Mancha había hambre de enseñanza universitaria y de investigación, hambre histórica de enseñanza universitaria, porque estas tierras que hoy se llaman así carecían de ella, carecían de facultades y de escuelas técnicas. Y desde el primer momento, cuando se puso en marcha la constitución de 1978 y empezó a desarrollarse el estatuto de autonomía y hacerse realidad esta comunidad autónoma nueva que entonces emergía, desde el primer momento, algunos tuvimos muy claro que la propia viabilidad de la comunidad autónoma sería, dependería directamente de la existencia de una universidad. No seríamos viable como región si no teníamos una universidad, es decir, un lugar donde se pudiera impartir la enseñanza superior y donde se pudiera hacer investigación, porque si no, no tendríamos nunca una masa crítica propia de jóvenes, de hombres y mujeres preparados aquí para que ellos pudieran resolver nuestros propios problemas y para plantear correctamente cómo satisfacer nuestras propias necesidades. Y en 25 años hemos construido una realidad verdaderamente espectacular. Basta comparar lo que teníamos, que era nada, con lo que tenemos ahora en todos y en cada uno de nuestros campus y concretamente ahora que nos encontramos en Albacete, en este de Albacete, que hoy se enriquece sustancialmente con este edificio polivalente, que sirve para mucho.